Sábado 2 de julio del 2011 Despertándome Continuamos con las grabaciones Esta es una transcripción que se hizo Nanmura, luz de peña Leyendo la experiencia de Alexis Me recordó que durante mi estancia en México En casa de mi gran amiga en el Chito Federal Experimenté dos sismos que se produjeron allí en diferentes fechas Estos sucedieron siendo el día Siendo el día Son los primeros que vivo en persona En verdad que no tuve miedo alguno Solo observé Sentí el movimiento de la madre al mismo tiempo que su amor Hace como 10 días aproximadamente Compartí con ustedes un artículo En donde había una breve conversación Que sostuve con los elementales Elementos Elementales Desde la mañana de ayer Vi encima de mi casa Una gran nube lenticular en forma de gran puro ancho Y muy alargado Orientada hacia el volcán Taide Reconocí que eran seres estelares Preguntándoles de donde son Respondieron Somos seres de luz de Orión Esta nube permaneció todo el día y toda la tarde en el mismo lugar A mediodía ya se habían incorporado más naves estelares Nubes lenticulares Distribuidas alrededor Permaneciendo estáticas Mientras que otras nubes iban y venían a merced del viento Desde mi eterna observación de las cosas Recordé que cada vez que Cada vez que Cada vez que sucede este hecho Algo gordo se está cociendo Así que Siempre fui Siempre fue Incluso esta vez Ya el pasado Miércoles Hubo un gran movimiento a nivel energético En toda nuestra amada tierra Esto afectó a muchas personas Por no decir que a todas en Mayor o infinima medida Lo sé por los comentarios que oí Y también por las personas que me preguntaron Anoche me informaron De que en la madrugada Se venían vientos fuertes Aquí en la isla Al acostarme Después de expresar mi agradecimiento Pedí a los maestros apoyo Ya que no los dan siempre En todo este cambio Y si En altas horas de la madrugada Comenzó a soplar el viento Rechazado a veces Y estando en casi calma en otras Hasta que me levanté Luego Se aplacó por espacio de una hora Para Resurgir con más fuerza Dirigí mi atención a los elementos diciendo No les voy a pedir algo Sí Siento que ustedes tienen que cumplir con su misión Únicamente Quiero expresarles mi amor Y mi agradecimiento Por todo lo que sostienen Por nosotros Ellos contestaron Luz Nosotros Solo mostramos a la humanidad El resultado de la acción Del hombre Y eso tú lo sabes Esta es una de las tareas De nuestra misión Con todo mi amor Por Gaia y mis hermanos Hijo de la creación Luz Peña Luz Peña Luz Peña Luz Peña